bueno ahí estoy grabando les decía entonces vamos a ver algunos ejercicios de la guía que la otra vez justamente como no habíamos visto el tema de paramétricas habíamos hecho como un corte y nos dejamos algunos para ahora bueno en la guía van a ver, les voy a mostrar la guía que lo que es el ejercicio 34 y el 35 son derivadas de funciones que están dadas en forma paramétrica la verdad es que todas son relativamente similares en cuanto al procedimiento lo que hay que hacer y de todos esos voy a elegir uno que en la mayoría hay muchos que tienen senos y cosenos o cuadráticas o funciones lineales cuando hablo de esto estoy hablando de que X e Y dependen de un parámetro que normalmente acá le han puesto la letra T y esas funciones son las que aparecen como X de T o Y de T la única donde aparece una raíz y un logaritmo si se fijan es en la en el ejercicio 35C así que ese es el que vamos a a estudiar un poquito y dar un ejemplo entonces de cómo podemos este encontrar la derivada que me están pidiendo bueno entonces de paso vamos repasando un poco lo que vimos hoy en la clase teórica la idea es que mis coordenadas cartesianas X e Y ambas están en función de un parámetro T normalmente en este tipo de ejercicios tanto X como Y son funciones que son derivables para los valores que puede llegar a tomar el parámetro en este caso por ejemplo no me pusieron el parámetro digamos que valores tiene o sea T que valores tiene yo voy a suponer que son lo digamos el mayor valor que puede tomar T acá para como dominio de ambas funciones como dominio de X como dominio de Y fíjense que T tiene que ser positivo porque acá X es el logaritmo natural de T por lo tanto T tiene que ser mayor que cero y después abajo tendría que ser mayor o igual que cero porque es una raíz cuadrada pero la de arriba es una condición más restrictiva porque dice T no puede ser cero porque si no no tendría definido mi X normalmente esto se puede interpretar generalmente como que si yo hago el gráfico de estas dos funciones donde estas funciones sean derivables queda algún tipo de curva en el plano o sea esto si nosotros lo graficáramos seguramente nos quedaría algún tipo de curva en el plano y lo que nos piden es hallar acuérdense que cuando nos piden calcular la derivada se refiere a la derivada de Y respecto de X ¿está bien? o sea de alguna manera y yo puedo pensar que Y por lo menos en algún en algún sector de ese plano donde está la curva esta que está definida de esta manera podría poner a Y en función de X entonces a mí lo que me piden acá es derivar Y en función de X pero la cuestión es que yo tengo que tanto X como Y dependen de T no es que está Y directamente en función de de X y la idea no es porque a veces no se puede por ejemplo despejar Y y reemplazar o bueno despejar el parámetro T digamos en la función donde está X para que T quede en función de X y después hacer un reemplazo donde la ecuación con la Y sino la idea es trabajar con las ecuaciones originales entonces lo que veíamos hoy que para eso se puede trabajar con los diferenciales si escribimos en la anotación esta de Leibniz la derivada entonces yo podría pensar bueno acá tengo un diferencial de Y que lo podría escribir como la derivada de Y respecto de T Y es una función de T por el diferencial de T porque Y acá sería una función dependiente de T digamos que sería una variable que depende de T y X también depende de T entonces también puedo pensar lo mismo en el denominador es decir bueno un diferencial de X es la derivada de la función X en este caso la función X de T entonces calculo la derivada de la función X respecto de T por el diferencial de T lo que hoy Mónica comentaba es que finalmente uno puede utilizar una fórmula que para los fines prácticos la vamos a usar nosotros que es que los diferenciales de T en un punto podemos pensar como que se cancelan entonces simplemente voy a tener que hacer la derivada de Y respecto de T lo que figura en la última expresión que está acá que estoy señalando la derivada de Y respecto de T dividido la derivada de X respecto de T bueno así que eso lo podemos hacer fíjense acá lo hice desarrollado por ser el ejercicio de ejemplo con los diferenciales pero fíjense que dijimos derivada de Y respecto de X lo puedo pensar derivada de Y respecto de T por diferencial de T dividido derivada de X respecto de T por diferencial de T los diferenciales de T se van a terminar cancelando entonces derivada de Y respecto de T Y es una raíz cuadrada así que nuestra derivada es 1 sobre 2 veces la raíz de T y la derivada de X respecto de T como X es logaritmo natural la derivada será 1 sobre T acá están entonces las derivadas respectivas esto lo puedo escribir fíjense que este T está como denominador de un denominador lo puedo poner en el numerador y este 2 raíz de T está en el denominador racionalizo multiplico por raíz de T numerador y denominador para que no me quede una raíz cuadrada en la parte de abajo digamos y entonces finalmente en el denominador me va a quedar la raíz cuadrada de T elevado al cuadrado eso es T que lo puedo simplificar con un T que estaba como factor en el numerador entonces ahí ya me quedó mi entonces mi derivada buscada que es la forma en que aparece en la guía la respuesta raíz de T sobre 2 entonces fíjense que lo que encontramos fue la derivada de Y respecto de X sin embargo en la fórmula no apareció X como cuando aparecen en forma explícita Y como función de X sino que apareció el parámetro apareció una expresión del parámetro eso en general va a pasar cuando tengamos entonces funciones dadas en forma paramétrica cuando querramos encontrar nuestra derivada de Y respecto de X posiblemente nos quede en función casi seguro nos va a quedar en función del parámetro salvo que quedara alguna constante o algo por el estilo bueno y ese ejercicio básicamente digamos tanto el 34 como el 35 son todos absolutamente similares o sea hay que hacer las derivadas de las digamos de las coordenadas cartesianas respecto del parámetro y lo que queda es el cociente la derivada de Y respecto a la derivada de X y no hay mucho más para hacer ¿se entendió ese más o menos? ¿sí? ¿sí? sí porque se entendió menos mal que está Guastaferri ahí que siempre está atento vamos con otro uno similar pero un poco más complicado porque acá me van a pedir o sea voy a tener que hallar de alguna manera estas derivadas y tener que estudiarlas en un punto bueno acá me dice me dan una también otra curva lo que veníamos hablando dos funciones X e Y en función de T normalmente esto va a ser una curva en el plano una curva plana esas las vamos a subir un poquito para ver ahí esas dos expresiones tienen una constante A que vamos a suponer que es distinta de cero para que no me queden digamos X e Y igual a cero que no tendría mucho sentido ahora ¿cuánto vale A? y digamos supongamos que es distinto de cero pero puede ser cualquier cosa no importa para lo que vamos a hacer nosotros el valor de A y me pide obtener las ecuaciones de la recta tangente y normal a las curvas definidas en forma paramétrica cuando se refiere a las curvas definidas en forma paramétrica esto en sí digamos puedo pensar que es un tipo de curva que como dice acá se llama cicloides una curva muy estudiada tiene muchas propiedades interesantes estudiado hace siglos no es que la empezaron a estudiar ayer sino que hace creo que desde el 1600 más o menos que ya andan estudiando cosas de la cicloide 1600 1700 seguro 1700 y pico ¿y por qué dice normal las curvas definidas? bueno porque en realidad para cada valor de A voy a tener una curva distinta digamos o sea A también es un parámetro acá un parámetro en el sentido en que voy tomando distintos valores y dice que hay que estudiar o sea encontrar esas ecuaciones si existen de la recta tangente de la normal en un par de puntos que me dan y el par de puntos que me dan es el primero de coordenadas las que figuran acá hay una coordenada en X que dice que es A por pi menos 2 raíz de 2 sobre 4 es decir la coordenada en X del punto A vamos a llamarla X sub A y la otra la coordenada en Y lo que sería la ordenada del punto A vale A por 2 menos raíz de 2 sobre 8 o sea que acá tengo que estudiar qué pasa en este punto si tiene recta tangente si tiene recta normal tengo que encontrarla y después tengo que hacer lo mismo con el punto que es el origen de coordenadas el punto B que lo llamaron 0,0 bueno ya que hice un dibujo de la cicloide para A igual a 1 que sería el caso más más simple de pensar digamos de valor de A y va quedando una curvita de este tipo en particular acá fíjense que el parámetro lo definieron entre menos pi y 2pi en este tipo de expresiones paramétricas siempre es importante tener en cuenta los valores del parámetro entre qué y qué está definido acá en particular me dijeron bueno entre menos pi y 2pi entonces yo esto así como está lo puse en un graficador y me quedó esta curvita que está acá si por ahí me hubieran dicho que T podía valer cualquier número real desde menos infinito a más infinito lo que hubiera pasado es que esta curva se iba a ir repitiendo la forma de manera periódica iba a ir apareciendo la misma curvita esta que está acá bueno acá tenemos los valores de x y de y para cuando necesitemos derivar ahora entonces fíjense yo quiero encontrar la ecuación de la recta tangente me decían de la recta tangente y la recta normal pero ambas rectas trabajan con la se acuerdan ustedes con la derivada de la función que yo estoy estudiando evaluada en un punto ¿por qué? porque esa derivada de la función evaluada en un punto era la pendiente de la recta tangente entonces yo quiero calcular mi recta tangente voy a tener que encontrar esa derivada de esa función fíjense por ejemplo acá yo estuve poniendo cómo sería por ejemplo para el caso de el punto A la ecuación de la recta tangente es esta que estoy marcando ahora con la mano es una ecuación de una recta donde dice que las ordenadas están relacionadas con las abscisas de manera tal que tengo esto que está acá fíjense que esto es lo que decíamos recién es la derivada de lo que sería mi función en este caso yo quiero poner y en función de x entonces hago la derivada de y respecto de x evaluada en el punto donde yo lo quiero estudiar el punto A que tenía un valor medio extraño digamos esa es la pendiente de la recta tangente bueno eso se multiplicaba por un factor del tipo x que es la variable menos la abscisa del punto A más el valor de la ordenada del punto A o sea esto era ecuaciones del tipo un punto que me dan el valor de x y de y el punto A y la pendiente cuando tengo eso esa recta la venimos trabajando ya hace un rato las ecuaciones de rectas tangentes bueno ahora ¿qué es lo que pasa? yo tengo que encontrar para esa ecuación de recta tangente fíjense una cosa cuando uno grafica ojo yo creo que esto no sé hoy sé que Mónica preguntó pero no me acuerdo la respuesta que dieron si ustedes vieron en otra materia funciones digamos o expresiones dadas en forma paramétrica yo no sé si ya lo hicieron o no pero seguramente en álgebra en álgebra y geometría quien lo cursó la materia esto lo vio no esta curva digamos pero si vio expresiones dadas en forma paramétrica seguro porque las cónicas suelen darse en forma paramétrica no es parte del programa digamos si no lo vieron y están cursando este año álgebra y geometría y analítica entonces para la segunda parte del año van a toparse de vuelta con curvas que están dadas en forma paramétrica y lo que hay que tener en cuenta cuando uno grafica ojo que el parámetro era t pero acá no aparece t de manera explícita digamos o sea mi gráfico es un gráfico en coordenadas cartesianas entonces cada puntito del gráfico es un punto que tiene una coordenada en x y una coordenada en y que obviamente están relacionadas en el sentido en que esa coordenada en x y esa coordenada en y del punto donde yo estoy estudiando por ejemplo el punto a corresponden a un valor de t hay un valor del parámetro que fija digamos el valor de x y de y que después lo represento en el plano cartesiano como un punto pero en el gráfico no aparece t de manera explícita digo esto porque uno podría estar confundido por lo siguiente el valor de t para este problema iba entre menos pi y dos pi y entonces uno dice ah claro acá están los valores de t entre menos pi y dos pi no esto es de casualidad que la x quedó entre menos pi y dos pi porque la t valía entre menos pi y dos pi pero de casualidad no necesariamente tiene que darse eso bueno eso es para tener en cuenta entonces ¿cuál es mi problema? volvamos a la ecuación yo tengo que trabajar con esta ecuación que estaba acá la ecuación de la recta tangente vamos a empezar a hacer dibujitos el punto donde yo quiero encontrar mi recta tangente ese punto es un dato yo tengo que trabajar con esta ecuación x sub a e y sub a me lo están dando son datos ¿qué es lo que no tengo? y lo que no tengo es esto es ¿cuánto vale la derivada de y en función de x? o sea a pesar de que están dadas tanto la y como la x en función de t yo tengo que encontrar la derivada de y respecto de x y evaluarla en el punto de ordenada x sub a perdón de abscisa x sub a bueno entonces ¿qué es lo que voy a tener que hacer? encontrar primero la derivada de y respecto de x que es lo que está acá pero como está dado en forma paramétrica entonces derivamos en forma paramétrica ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que hacer la derivada de y respecto de t fíjense que y es esta expresión que está acá era a por uno menos el coseno por lo tanto cuando yo esto lo derive fíjense que por ejemplo yo podría hacer acá una distributiva entonces me va a quedar a menos a por coseno como a es constante cuando lo derivo me da cero entonces tengo que derivar el término menos a por coseno con lo cual me va a quedar a y la derivada del coseno es menos seno con el menos de acá me va a quedar más seno entonces quiere decir que la derivada de y respecto de t termino quedando a por el seno de t y después tengo que hacer lo mismo derivar respecto de t la expresión con x entonces fíjense que acá puedo decir bueno esto es una constante multiplicando al paréntesis cuando derivo me queda la constante multiplicando la derivada del paréntesis me quedó a la derivada del paréntesis son dos términos derivada de t es uno menos la derivada del seno que es coseno o sea que acá las a se pueden cancelar y finalmente me termina quedando que mi derivada de y respecto de x es la expresión que está acá seno de t sobre uno menos coseno de t ahora ¿cuál es el problema de esto? que yo esta expresión que la encontré la tengo que utilizar y poner en mi ecuación de recta tangente acá en lo que va como pendiente pero dice esa tiene que estar evaluada en el punto donde yo estoy estudiando en mi punto a ¿cuál es el problema? que yo el x de a lo tengo el y de a lo tengo pero la fórmula de la derivada que es lo que a mí me interesa no tengo en función de x ni de y lo tengo en función de t por lo tanto esto lo que estoy diciendo es lo siguiente yo tengo a ¿qué tengo como dato? a tengo cuánto vale el valor de a en x x de a era un número medio raro era a por pi menos 2 rey de 2 sobre 4 tengo el valor que corresponde a la ordenada de a eso lo tengo yo sé que tengo que encontrar una derivada de y en función de x que la acabo de encontrar y la tengo que evaluar en el punto este que está acá pero resulta que este punto en mi derivada que es donde yo tengo que evaluarla está en función de t no está en función de x ni de y entonces ¿qué es lo que voy a tener que pasar? voy a tener que ver qué valor de t le corresponde a mi x y a mi y para que me dé esos valores a mis funciones de x y de y para que me den estos valores que están acá va a haber algún valor de t tal que cuando yo reemplace en mis expresiones de x y de y las expresiones de x y de y están acá arriba x es a por t menos seno de t y es a por uno menos coseno de t entonces bueno tengo que ver qué valor de t tengo que poner acá para que me den los valores que corresponden al punto a bueno eso es lo que hice un poquitito más abajo fíjense voy a sacar entonces todo esto que está escrito voy a sacarlo un poquito vamos a subir entonces lo que está fíjense esto que está acá a la izquierda en este sistema de ecuaciones esto que está acá esta es x sub a o sea es la coordenada en x del punto a y esta es la coordenada en y del punto a o sea este es y sub a y arriba este rojo es x sub a y yo tengo que hallar x en general x de t era esta minúscula por t menos seno de t e y de t la ordenada en función del tiempo del tiempo bueno si el parámetro es el tiempo el parámetro t digamos es a por uno menos coseno de t entonces yo lo que tengo que ver es qué valor de t puedo encontrar para que sea solución de este sistema de ecuaciones fíjense que lo que le decía que para nuestro problema en particular la constante esta a minúscula que aparecía que dijimos bueno va a ser distinta de cero porque si no lo que quedaba era que era una digamos que era tanto x como y valían cero no tenía sentido ese era un punto si todo el tiempo x e y valen cero quiere decir que estoy en el origen de coordenadas entonces a no era cero como a no es cero digamos para nuestro estudio estas a las puedo cancelar digamos bueno y entonces tengo que resolver este sistema de ecuaciones que la dificultad que puede tener que no es un sistema de ecuaciones lineal sino que es un sistema de ecuaciones donde hay dispersiones trigonométricas entonces en la última ecuación fíjense que yo puedo sacar cuánto vale el coseno de t eso es bastante fácil el coseno acá estaba negativo lo pasé para el otro término positivo paso la expresión esta fraccionaria restando entonces el coseno de t me quedó esta resta que está acá esta resta cuando operan un poquito queda raíz de 2 sobre 2 con lo cual de acá yo ya voy a sacar valores de t los valores de t que corresponden por ejemplo por decir algo un valor de t que acuérdense que t tiene que estar entre menos no es que le pueda dar cualquier valor a t tiene que estar dentro de lo que valía mi parámetro mi parámetro era entre menos pi y 2 pi ¿está bien? bueno entonces yo tengo que ver dentro de este rango de valores de t ¿qué valor le puedo dar tal que el coseno de ese número sea raíz de 2 sobre 2? por ejemplo uno que es fácil es 45 grados pi sobre 4 radiales ¿se acuerdan que en pi sobre 4 el seno y el coseno van en lo mismo valen raíz de 2 sobre 2 o sea que ahí por ejemplo tengo un valor ahora tengo más valores no tengo solo ese pero antes de ver los distintos valores en este digamos en este dominio vamos a decir en este intervalo los distintos valores de t que puedo tener para que el coseno de t me dé raíz de 2 sobre 2 ¿cuál va a ser la idea después? ¿qué es lo que tenemos que hacer después? verificar que los valores que yo encuentre acá por ejemplo este satisfagan la primera ecuación la ecuación que está acá arriba porque de nada me sirve a mí encontrar un valor que el coseno sea raíz de 2 sobre 2 y cuando reemplace acá arriba no se cumpla esta ecuación se tienen que cumplir las dos ecuaciones bueno entonces eso lo vamos a ir viendo por ejemplo ¿qué tendría que hacer? y este que encontré acá lo puedo reemplazar acá fíjense que si lo reemplazaría acá me quedaría vamos a hacerlo con este valor por ejemplo me queda reemplazo la t por pi sobre 4 me queda pi sobre 4 menos el seno de t pero el seno de t dijimos que era lo mismo que el coseno de t cuando es cuando t vale pi sobre 4 el seno de pi sobre 4 es lo mismo que el coseno de pi sobre 4 raíz de 2 sobre 2 y esto quedó lo mismo que lo que está del lado izquierdo y la respuesta es que sí porque fíjense que en el lado izquierdo yo distribuyo el 4 ¿no? entonces me quedó pi sobre 4 menos 2 cuartos de raíz de 2 pero 2 cuartos de raíz de 2 es lo mismo que 1 medio de raíz de 2 o sea que este valor de t que es pi sobre 4 satisface las dos ecuaciones conclusión acá ya tengo un valor de t que satisface ambas ecuaciones digamos ¿no? que quiere decir que ese valor correspondería al punto a al punto de coordenadas x sub a e i sub a uno podría tener la duda de hecho hoy alguien preguntó algo que me pareció a mí no sé por qué lo asocié con este ejercicio en la clase de Mónica ¿qué pasa si por ahí hubiera más valores de t? capaz que hay otro que pudiera satisfacer las dos ecuaciones ¿cómo sé que el único que satisface es esto? bueno la única forma de saberlo es resolviendo la ecuación así que vamos a ver yo les decía había más valores acá en este en este intervalo entre menos pi y 2 pi que hacen que este bueno que el coseno valiera raíz de 2 sobre 2 hay que ver si satisfacían la primera ecuación o no fíjense que por ejemplo el coseno es una función par o sea que si pi sobre 4 funcionó entonces tiene que funcionar este menos pi sobre 4 bueno vamos a ver entonces menos pi sobre 4 ¿qué quiere decir que funcionó? que el coseno de menos pi sobre 4 tiene que ser raíz de 2 sobre 2 lo que hay que ver es si funciona arriba en la ecuación 1 para eso entonces se los muestro ya un poco más prolijo acá encontré los valores de la de esta ecuación acuérdense coseno de t igual raíz de 2 sobre 2 y había tres valores uno es pi sobre 4 otro es menos pi sobre 4 que era un poco lo que veníamos charlando de que bueno ese era medio obvio de encontrarlo porque es una como era una función par el coseno entonces ese valor era obvio que caía y el tercer valor que uno encuentra en ese intervalo es 7 cuartos de pi 7 cuartos de pi por ejemplo después hay otro valor supongamos 9 cuartos de pi también el coseno de 9 cuartos de pi es raíz de 2 sobre 2 pero 9 cuartos de pi ya me paso del intervalo donde yo estoy estudiando t porque 9 cuartos de pi es más grande que 2 pi es 2 pi más 1 cuarto entonces ya ese valor no me sirve o sea que los 3 que estaban en el intervalo menos pi 2 pi los 3 valores de t son estos 3 que están acá que es lo que tengo que hacer cada uno de estos es reemplazarlos en la primera ecuación en la que correspondía a las x y ver si se satisface o no esa ecuación esa primera ecuación la de abajo sabemos que sí la que tenía el coseno sabemos que sí hay que ver qué pasa con la que tenemos el seno la primera ya la hicimos cuando reemplazamos por pi sobre 4 a t y se verificaba eso ya lo vimos que sí si yo reemplazo por menos pi sobre 4 en esa ecuación es el segundo caso es el que tengo vamos a marcarlo acá para que más o menos lo vayan siguiendo este que está acá cuando reemplazo mi t mi t estaba acá era el paréntesis del lado derecho era t menos seno de t entonces fíjense bueno acá la sala puse pero no hacía falta ponerlas fíjense que me quedó un término con pi que es negativo del lado derecho me quedó acá un menos pi sobre 4 y otro término el que tenía la raíz que es positivo por lo tanto no es igual a lo que tenía el lado izquierdo quiere decir que menos pi sobre 4 no verifica la primera ecuación y el otro valor que es 7 cuartos de pi cuando lo reemplazo tampoco me va a verificar la primera ecuación porque ahí voy a tener un seno que es negativo con este menos de la operación me quedó un segundo término positivo acá el segundo término se acuerdan que era menos raíz de 2 sobre 2 menos 2 raíz de 2 sobre 4 y el primer término que era pi sobre 4 acá me quedó 7 pi sobre 4 o sea que tampoco verificó la primera ecuación quiere decir que había un solo valor de t que ah bueno ahí tendrías claro el problema es de todas formas acá preguntan en el chat no bueno si el tema es preguntan en el chat lo leo porque creo que ustedes no leen el chat yo lo tengo abierto ahora el chat pero por lo que vi creo que cuando cuando uno abre el chat el resto no lo ve pregunta Nicolás dice y si te va desde menos infinito a más infinito ¿cómo hacemos para saber que hay un solo valor de t? bueno de hecho no habría un solo valor de t por lo siguiente o sea te voy a mostrar algo espera un poquito o mejor dicho si habría pero espera que te voy a mostrar en el gráfico algo bueno el gráfico va a salir un poco feo pero no importa la idea es que lo vean por ejemplo supongamos que fuera de menos infinito a más infinito entonces el gráfico yo decía esto seguiría haciendo estas curvitas supongamos que por acá no hubiera 4pi fíjense que esto se está repitiendo cada 2pi esta curva ¿no? del gráfico fíjense que por ejemplo acá está entre 0 y 2pi entonces acá habría otra curva que sería esto va a salir medio horrible pero no importa una cosa más o menos así y después seguiría otra por acá así y acá atrás esto terminaría y sería hasta el menos 2pi digamos entonces supongamos que el punto bueno el punto que nos toca a nosotros acá estudiar donde está la tangente depende de a también ¿no? pero supongamos que fuera este punto por poner algo fácil entonces acá voy a decir bueno tengo que calcular la tangente de esto bueno la tangente será lo que digamos mi ecuación de recta tangente tiene que ver con esto ahora esa recta tangente en el original sería única por ejemplo pero si yo tuviese que la función es periódica entonces después la recta en sí es única pero la pendiente ponele te va a aparecer la misma pendiente te va a aparecer acá o sea acá voy a tener otra recta tangente que va a tener que va a ser paralela a la anterior va a tener la misma pendiente y lo mismo acá acá vas a tener otra que va a tener ¿está bien? o sea va a aparecer un montón de rectas paralelas que la pendiente va a ser la misma o sea la la derivada que encuentres en el punto que corresponda va a ser la misma ¿no? cada recta tangente no quiere decir que la recta tangente sean iguales ¿no? porque cada recta tangente tiene un punto distinto están en distintos lugares del espacio y todos los puntos son distintos pero en particular van a tener expresiones distintas pero sí las pendientes van a ser todas iguales ¿no? saco esto saco esto y entonces finalmente para el punto que a vos te están ¿cómo se llama? que a vos te están pidiendo digamos que era este que estaba por acá este ¿no? el a pi menos 2 raíz de 2 sobre 4 a 2 menos raíz de 2 sobre 2 finalmente vas a encontrar un solo valor de t que corresponda a esa recta tangente que pasa por ese punto ¿no? si fuera de menos infinito a más infinito la recomendación que yo te haría es obviamente no vas a probar con los infinitos puntos pero sí vas a ver que el valor este de raíz de 2 sobre 2 se va a ir repitiendo de manera periódica digamos viste que yo te decía por ejemplo el próximo que va a aparecer es 9 cuartos de pi entonces vos podés pensar y decir bueno ¿cada cuánto se va a ir apareciendo? bueno con respecto a este de pi sobre 4 cada vez que le sumes 2 pi te va a aparecer el mismo valor por ejemplo yo te decía a pi sobre 4 le sumo 2 pi me quedó 9 cuartos de pi que es el próximo valor que el coseno vale raíz de 2 sobre 2 ¿no? y a este menos pi sobre 4 fíjate que le sumás 2 pi que sería 8 cuartos y llegás a este otro valor entonces se va repitiendo ese valor del coseno este valor de manera periódica con lo cual vos podrías poner una expresión genérica no lo vamos a hacer la verdad que excede lo que pide el ejercicio pero vos podrías poner en pi sobre 4 más 2k pi ahí se repite siempre el valor del coseno y en menos pi sobre 4 más 2k pi ahí sería la otra opción ¿no? mejor dicho o en uno o en el otro en pi sobre 4 más 2k pi o en menos pi sobre 4 más 2k pi ¿y qué es lo que haces? y bueno reemplazarías acá de manera genérica con ese 2k pi y verías que no se verifica salvo en la primera no se va a verificar ninguna porque obviamente ese punto que estábamos hablando el que correspondía la verdad que habría que hacer la cuenta no sé cuánto es podríamos haberlo hecho no sé cuánto es pi menos raíz de 2 sobre pi sobre 4 menos raíz de 2 sobre 2 pero ese punto de esas coordenadas de el punto A digamos es un único punto de este grafiquito ¿no? por lo tanto tiene que haber en realidad un solo valor de T que corresponda para eso eso te va a pasar no hay forma de que tengas otro valor de T ¿está bien? entonces la idea es incluso esto mismo vos fíjate con el primer valor que encontramos que dijimos ah ya satisface uno podría haberse quedado con eso y decir ya está no va a haber otro valor de T que tenga que corresponda ¿por qué no va a haber otro valor de T que corresponda a eso? bueno porque hay un sistema de ecuaciones que las dos dependían de T ¿no? y eran funciones de T si no no serían funciones de T esto más bien es para ver qué es digamos qué es lo que le pasaría supongo yo una persona más o menos media digamos que dice uy pero acá debe haber más valores ¿qué pasa con los otros? bueno es para probarlo pero no hace falta ni siquiera probarlo esa sería la verdad y si uno dijera por ejemplo como recién el muchacho que hizo la pregunta y si yo fuera entre menos infinito y más infinito bueno tendría que probarlo de manera entonces genérica pensando bueno cada cuánto se repite con qué periodicidad se repite que el coseno de algo vale raíz de 2 sobre 2 para qué valores el coseno de algo que vale de T en este caso el coseno vale raíz de 2 sobre 2 y te van a aparecer esas formulitas con genéricas cuando las pongas acá de manera genérica te vas a dar cuenta que la única respuesta es la primera bueno sigo entonces con el ejercicio encontramos nuestro valor de T que correspondía para esto que estaba acá y el valor de T era pi sobre 4 entonces cuando yo calculo mi derivada se acuerdan que todo esto venía para la ecuación de la recta tangente que yo quería encontrar la derivada de y respecto de X la encontré como función pero como función de T teníamos que encontrar el valor de T entonces nuestra función era esta encontramos que T vale pi sobre 4 así que ahora simplemente reemplazamos y ya tenemos nuestro valor entonces de la pendiente de la recta tangente en el punto A la pendiente de la recta tangente en el punto A terminó valiendo raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 entonces me voy a la ecuación de la recta tangente esa ecuación de la recta tangente se acuerdan que ahí estábamos la pendiente que la acabamos de encontrar es esto que estaba acá y las coordenadas del punto A ya las teníamos así que esas simplemente reemplacé por el dato que me habían dado y el resultado final entonces que correspondería a la recta tangente es este que está acá este que está acá bueno la recta normal no la escribí pero si tuviera que hallar la recta normal ¿qué tengo que hacer? y es en el mismo punto con lo cual las coordenadas siguen siendo las del punto A y se acuerdan que la pendiente estaba relacionada a la pendiente de la recta normal relacionada con la pendiente de la recta tangente de manera tal que una era opuesta e inversa de la otra como esta es positiva entonces la pendiente de la recta normal va a ser negativa y tiene que ser a su vez aparte de opuesta tiene que ser inversa por lo tanto invierto numerador y denominador y el resto queda exactamente como está no lo voy a copiar todo porque si no pasamos dos minutos escribiendo cositas esto queda exactamente igual como está ¿qué va acá? acá iría X sub A la coordenada X sub A y acá iría la coordenada Y sub A pero es exactamente lo mismo ¿qué pasa? el otro punto donde había que estudiar qué pasaba con la recta tangente y la recta normal era en el origen de coordenadas en el punto que ahí en el problema lo llamaron B 0 0 lo comento rápido me dice acá el señor Zoom que tenemos un minuto y medio entonces vamos a tratar si esto lo vemos rápido después nos volvemos a enganchar y seguimos con algún otro problema fíjense que en el 0 0 tenemos este tipo de punto que se acuerdan que decíamos que acá no había no había recta tangente ¿está bien? y de hecho va a pasar que no está definida la derivada y en esa derivada en este punto digamos no hay una derivada de algún valor finito o lo que fuera vamos a estudiar un poco qué es lo que pasaba para eso fíjense que en el punto B yo primero tendría que podría pensar por ejemplo bueno hago como antes me fijo a ver qué valor de T corresponde para ese punto B entonces igualo las expresiones de X y de Y que eran estas que están acá a la derecha las igualo al valor que quiero ahora que valga X y que valga Y los dos casos valen 0 la única respuesta que tengo para esto es que T sea igual a 0 entonces ese valor lo tendría que reemplazar en mi expresión de derivada de Y respecto de X que estaba en función del tiempo se acuerdan que la derivada de Y respecto de X era esto que estaba acá si yo reemplazo acá por 0 entonces lo que nos va a pasar es que nos va a quedar una expresión del tipo 0 sobre 0 ¿está bien? y fíjense que en el denominador tengo un 0 con lo cual esto digamos podría tratar de hacerlo por quizás por algún tipo de definición o demás pero lo que me está mostrando es que no tengo derivada Y en el origen de coordenadas tengo derivada de Y respecto de X gráficamente eso ya lo comprobamos ahí en un punto como ¿no?